El país a nivel internacional ha obtenido buenos resultados y hay optimismo por el ambiente económico de los próximos años. Aseguró que Colombia no ha sido la excepción a los países afectados por las crisis, pero indicó que sí ha sabido manejarlas. En el contexto internacional, Colombia es uno de los países que está teniendo mejor desempeño y eso se ha reflejado en la economía y obviamente en el mercado de capitales. Estamos muy satisfechos, obviamente nos afecta lo que sucede a nivel internacional, pero creo que Colombia ha tenido un muy buen desempeño, hay estabilidad financiera. El economista instó al gobierno nacional a invertir más en infraestructura en un corto plazo en temas como carreteras, puertos, ferrocarriles y aeropuertos, con el fin de que Colombia mantenga ritmos de crecimiento superiores al 5% en los próximos años y el país se siga destacando en los mercados internacionales. Colombia ha tenido un desarrollo extraordinario en los últimos años y se ha posicionado como un mercado líder en la región. Obviamente no tenemos el tamaño de Brasil y de México, pero del siguiente nivel somos sin duda un mercado líder. Yo diría que junto con Chile y Perú somos los siguientes países de interés. También aseguró que es necesario invertir más en el fortalecimiento de la justicia y la educación. Este último para mejorar la competitividad del país y la calidad del recurso humano. Para el presidente de la Bolsa, lograr un acuerdo de paz con las FARC es otro factor importante para la economía colombiana. Quizás es el único lunar que todavía tiene Colombia ese peso todavía de tener un conflicto armado en el territorio nacional. Diariamente el mercado de valores colombiano está moviendo cerca de 8 billones de pesos en productos financieros como acciones, renta fija, deuda pública y divisas.